Hey, que tal chavales, espero que todo bien, hoy día de hoy os trago el nuevo día para el canal de hoy, vamos a empezar con Elden Ring Un juego que la verdad, eh... he visto bastante, voy a poner justo el brillo así al 7, normalito, eje X de la cámara, todo normal, vale Y nada, es un juego que tenía bastantes ganas de traer al canal, ahora que ya lo tengo por fin Y nada, sé que llegó un poco tarde, ya la gente habrá subido bastante, pero bueno, me gustaría ver más o menos como hacerlo Y a ver, aquí hay, basta, diferentes clases, confesor, prisionero, samurai, profeta, astrólogo, bandido, héroe, guerrero Vagante, creo que me interesa samurai, samurai o no sé, o astrólogo Voy a elegir astrólogo, la verdad, elijo un tipo de cuerpo, tipo A, y bueno, nombre vamos a ponernos obviamente Hiberraptor, tengo las mayúsculas activadas, vale Mira, si este vídeo os gusta, darle like, suscribiros y así podréis saber si os interesa, vale Estados del personaje nivel 6, vigor 6, vale, 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 perfecto Selecciona plantilla a base, esto me da igual, origen, recuerdo, terminar, vale Ya está, ¿no? Vale, terminar Comenzarás una partida con este personaje, ¿estás de acuerdo? Sí Vale, y vamos a ver qué tal va el juego No he visto mucho, la verdad, es un juego que tenía ganas de traer Lo he estado viendo bastante, pero no he visto del todo como funciona No me he visto al principio, para hacerme más o menos, para no hacerme una idea Y que vosotros también lo podéis disfrutar a la vez que yo Y nada, vamos a ver ahora cuándo comienza Ahí pone el del ring, tardará un poco en cargar Y nada, quería agradecer mientras tanto el apoyo que le estoy dando últimamente al canal Ya sé que no estoy trayendo muchos vídeos, pero bueno, espero que Perdón, si te tiene mucho apoyo, pues traeré bastantes más vídeos al canal Y nada, dicho esto, vamos a ver si empiezo ya Quería anunciar, por cierto, que estoy pensando en subir unas nuevas cositas al canal Que ya veréis cuando las vaya subiendo Que seguramente os guste bastante Y nada, vamos a ver, voy a hacer un pequeño cortecito para que esto Vale Vale, gente, está escuchando ahí como un sonido de viento Algo así parecido, un segundo Vale, está Eh, ¿qué es eso? La hoja rascada nos cuenta la historia Vale Ah, vale, está Vale, vale, no entendía, es un herrero Esos son los sonidos que se escuchan Vale, vale El gran teclado de Elden ha sido destruido Ah, vale En nuestro hogar, en las tierras cintenarias Supongo que Elden será como el Edén, para así hacer una referencia Lo de la niebla, vale Si ya lo hemos leído Vamos a ver qué tal empieza el juego ¿Empiezo ya? Ah, no Oh, sí La reina La eterna La reina Marika La eterna ha desaparecido O sea, tenemos que encontrarla Supongo Y Godwin el Dorado fue el primero En bailecer en la noche de los puñales negros Uh, le han andado bien, eh Le han andado bien Vale Pronto los descendientes de Marika Todos semidioses reclamaron los fragmentos del círculo del Edén De Elden, perdón La demencial corrupción de su renovada fuerza provocó la devastación Uh Se lo están comiendo What the fuck Pero esa serpiente está un poco... Ah, supongo que habrá peleado contra la serpiente y ha ganado la serpiente Ya os digo, yo no me sé el lore No he visto ningún vídeo así que lo expliqué Una guerra de la cual no se ha alzado ningún señor Hostia, menuda espada, eh, por cierto Bueno, comparándolo Una guerra que conduja al abandono de la voluntad mayor Está muy bien narrado, la verdad Imágenes muy chulas Me está gustando bastante Bueno, en total lo que estoy viendo Alfaos, sin luz, es el momento Sin luz no se me hagan sino con nosotros Vosotros que habéis muerto, pero vivís La llamada de la gracia perdida nos habla a todos Ah, son de nosotros, nos han revivido O sea, estábamos muertos y nos han revivido, ¿no? Creo que puede ser algo así Si digo algo, no tiene mucho sentido Porque hoy sabéis que no es un sentido Recordad que yo vine a servir O a los líderes de la tierra, valida La máscara de la danza 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 Y el Sir Gideon OVNI O el Omnisciente Todos saben El Omnisciente supongo que será consciente De lo que pasa en todo el rato En todos los sitios Creo que era eso, algo así Y Omnipresente será que está en todos lados Corregidme si me equivoco Vale, ahí cae una estrella Alguien más Alguien a quien la gracia volvería a ver Un sin luz desconocido O sea, sin luz seremos nosotros Supongo Porque si no saben quiénes somos Vale, voy a acercarme aquí un poco el teclado Cruza la niebla hasta las tierras intermedias Es un buen nombre, en verdad Todas las tierras intermedias Yo os digo, yo voy comentando aquí poco a poco Para postrarte ante el círculo de Elden O sea, vale Voy entendiendo más o menos por dónde va Y conviértete en el señor del círculo A ver El señor del círculo Así dicho no suena muy bien Pero, oye Ha estado bastante bien la presentación Me ha gustado, muy chula Vale Nuevo El círculo, vale Perfecto Saquear lo resto Dedo marchito de sin luz Vale Leer mensajes Aunque el camino sea tortuoso e incierto Reclama tu lugar en el círculo de Elden Bastante chulo Ok, nada Vale Esto es para atacar y el otro es para el escudo A ver, aquí queda Capilla de la espera Ostras, muy chulo, ¿eh? Por cierto Sí, sí, sí Muy bien hecho Vale Vale, vamos a bajar Supongo que habrá que bajar por aquí ¿Las cajas son así? Si se rompen no hay cosas así ocultas Ya os digo que no se... No se mueve Por aquí... No, no hay nada Vale Eh... Elusión, vale Vale, así se rota O sea, así nos... Así robamos, perdón Nos rotamos Vale Voy a seguir avanzando Esto supongo que es lo que tengo que hacer Y vale De momento no hay enemigos No, parece que no Estos son tumbas O sea, estos serán los que no han revivido Básicamente porque no han revivido, creo Y el... Brava Brava Me le he quitado casi a la vida Vaya A ver Supongo que... Me pasan ahora Me pasan Pero tengo que seguir peleando contra él Hace... Hace sonido como que me he caído al agua, eh Vale Me estoy bebiendo agua Eh... Vale, pues... No sé qué ha pasado, la verdad No sé... No sé Qué ha pasado Me han matado Rapidísimo, eh No sé si el jefe se podría pasar Sería algo así como para no poder pasar Pero no sé Se sigue escuchando ahí sonido A ver, supongo Que... Es que como eso está muy complicado Me han paso de fase O tengo que seguir peleando contra él Se escucha un sonido por ahí No... No sé Se escucha ahí Pero no... No aparece nada Que digamos No No, 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 no No sé qué está pasando No aparece nada Vale Eh... Creo que sí que era... Básicamente no se podía derrotar Porque ya me parece ahí Supongo que... Le han puesto un bicho de nivel muy alto Para empezar Como para dar una idea de... Lo difícil que puede ser el juego No sé, la verdad Y... Pues... Ese soy yo, básicamente Que estoy... Que estoy muerto Y hay quien viene Un caballo Un caballo, un unicornio ¿Qué es? Un caballo Porque parece que no tiene... ¿Tiene cuerno? Ah, no Tiene dos cuernos ¿Lol? Ah, vale Torrent era la suerte Está de su lado Vale, vale O sea Parece que... Que no Yo pensaba que lo caballo Al fin lo hemos encontrado Al fin lo hemos encontrado Ah, que nos estaban buscando Hay un caballo ¿Quién es esta? Uno de sus tipos Está seguro de buscar El reino de Elden El reino de Elden Está bastante bien Pues... ¿Qué ha pasado? La verdad no lo entiendo La orden dorada Vaya La orden dorada Qué pena No tengo ni idea De lo que es eso Sinceramente ¿Para qué mentes? Eh... Ah, pues seguimos ahí No nos ha ayudado Se ha ido sin más No sé por qué En plan Viene Nos dice que hemos violado Una de las normas Del Círculo dorado Creo que ha dicho O del dorado Algo así Y se va Y ya está ¿Dónde estamos? Ah Ah, vale Ahora estamos en otro lado Nos ha llevado a otro lado Pero mira Una de las... Se parece al este Al árbol que hemos visto antes Lágrima carmesí Vale Vale Si desci... Si desciendes por la cavidad Frente a la que te encuentras Darás con la cueva del conocimiento Allí podrás aprender más Sobre los controles Y las mecánicas del juego Además de recibir Algún que otro consejo Que podrá resultarte De ayuda en tu odisea Por las tierras intermedias Vale A ver, ¿qué es esto? La huevo del conocimiento Ya hace aquí abajo A ver Tenía que saltar, ¿no? Usar objeto ¿Cómo, cómo? Ah, vale No sé qué he hecho La verdad No sé por qué tengo un oráculo Si no me deja hacer nada Vale Aquí hay más cositas Descansar en un lugar De gracia Retauro tus... Vale Esto supongo que será Lo típico de... Vale, vale Gracias Te había descubierto Ah Hacer que pase el tiempo Hasta la mañana Ah, vale Está guay esa ruleta De tiempo, la verdad Pues... Cerrar Ya está A ver Tan, 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 tan A ver si me dicen Algo más que hacer No sé qué más puedo hacer La verdad De momento Solo puedo atacar Ah, vale Voy a cambiarme una espada Que parece muy difícil La verdad Oh Ahora sí Esto hace bastante más daño De hecho Cambia hechizo Encantamiento Vale En los lugares de que Puedes memorizar hechizos Encantamientos Para poder lanzar hechizos Debes tener equipado Un bastón O un sello sagrado En el caso de tus encantamientos Lance hechizos Encantamientos Reduce tus PC Cambia hechizo Encantamiento Vale Ostras Vale Así sí Eh... Rodar Dar un paso hacia atrás Ah, vale Estoy quieto Y hago así Vale, vale, vale Vale, vale Oye Empezamos bastante bien Me está gustando bastante Ahí, puedo saltar Si no es... Ah, sí, sí, sí Esto se podrá coger Sí Servas No sé pa' qué Pero bueno Yo me lo quedo De momento estoy Una cueva Vale Este bicho ya empieza A parecer más poderoso Cambiar el arma A la mano derecha Cambiar el arma A la mano izquierda Eh... Empuñar Con dos manos Cerras Lo que quiero hacer es Echarle este hechizo A ver A la mano Perfecto La verdad Perfecto Perfecto Bastante bien El juego no va a ser así de fácil Pero Si esto lo hubiera sabido antes Igual se podría haberle hecho Algo del enemigo Este que está bastante Más chetado Me he dado cuenta No me ha dado de suerte Tendría que haber tenido más cuidado He sido bastante Desprecavido O descuidado No queréis decirlo Ostras Si se lanza No se si me tenía que caer Lo que tenía que hacer Ah vale Ahora puedo volver a subir Bueno pues Yo la verdad Creo que por aquí Lo dejo bastante bien Eh... Nada Voy a subir el vídeo Si veo que os gusta Subiré más partes Y si no pues También Eh... Entonces Voy subiendo poco a poco Este juego Que me está gustando bastante La verdad Y nada Espero que os haya gustado Le dais like Un besazo Os suscribáis Comentéis a ver Que os ha parecido Y nada Un saludo Hasta la próxima Adiós Un saludo Un saludo Un saludo